Vení a capacitarte. Fundación Jóvenes del Futuro, inicia su ciclo lectivo dos mil dieciséis. Preceptores y secretariado escolar, auxiliar de farmacia y marketing farmacéutico, paramédicos y primeros auxilios, auxiliar materno infantil y muchas propuestas educativas más. Siendo alumno de la Fundación Jóvenes del Futuro, accedes a jornadas y seminarios totalmente gratuitos. Informes e inscripciones Escuela Tabela, martes y jueves de diecinueve a veintiún horas, sábados de nueve a doce horas. Teléfono tres ocho siete cinco cero uno tres siete cuatro dos. Inicio de inscripciones sábado cinco de marzo. Fundación Jóvenes del Futuro.